esquema s6 los socios que se posicionan en la primera línea debajo de ti representaría los socios del nivel 2 del patrocinador que está arriba de ti o el socio que está en la parte superior por tanto cuando estos socios se activan el 100% del pago irá a la cartera del patrocinador arriba de ti los tres pagos de tu segunda línea irán directamente a tu cartera el 100% cuando el último puesto es ocupado se reactiva se completa la matriz y se reactiva ese mismo nivel por tanto ese pago irá el 100% directamente al patrocinador arriba de ti esquema s3 debajo de ti estarán tres posiciones cuando la primera posición es ocupada el 100% va directamente a tu billetera cuando el segundo puesto es ocupado el 100% de ese pago también irá directo a tu billetera cuando el último puesto es ocupado se completa el ciclo y ese pago irá directamente a la billetera del patrocinador arriba de ti y se repite este ciclo una y otra vez recibes el 100% directo a tu billetera nuevamente al completarse la tercera posición el pago irá al patrocinador que está arriba de ti el 100% lo recibe en su billetera es así de simple cómo funcionan las matrices classic en metaforce te esperamos en un siguiente vídeo